La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en delitos de prostitución, trata de seres humanos y tráfico de drogas dirigida por una mujer que era encargada de organizar y dirigir de manera jerarquizada la actividad delictiva centrada principalmente en la venta de servicios sexuales de 10 chicas las que prostituían durante las 24 horas del día. El operativo policial ha permitido la práctica de 5 entradas y registros, 3 de ellas en prostíbulos, con el resultado de 8 personas detenidas y la liberación de 10 víctimas. Además han sido intervenidos 54.000 euros, diversa cantidad de sustancias estupefacientes y abundante documentación relacionada con los delitos investigados. Los agentes han conseguido desarticular en el Che a esta organización especializada en delitos relativos a la prostitución de ciudadanas sudamericanas, así como delitos de tráfico de drogas al menudeo.